Elementales de Cali con los compas de Live Record Esto se llama el Dela 9 ¡Marquen el compas Sharo! De Michoacán Mis padres se caminaron Yo nací en el otro lado En Cali más radicamos Traigo sangre de troquero Mi familia está en el ruedo El renglón no quita el dedo Para disfrutar los carros deportivos Mi delirio Y a las motos pego el brinco Para tomar Un tequila y trae las rocas Pa' que sepa bien la cosa Limoncito con su sal Limpeando con camaradas Que se traigan unas damas Para el party comenzar Yo soy muy enamorado Siempre morra por un lado Con la nueve bien pagado Con la nueve bien pagado Hay que apostar Algunas veces las gano Me gusta jugar los dados Con el primo aquel ventado Y si pierdo Y si pierdo me divierto Pues de eso se trata el juego Hay que entrarle bien parejo La suerte está de mi lado Y me siento muy confiado A las vegas en el camarón Padrino chiquitín Primos de bien están conmigo Mis carnales ni les digo Y eran como los estimo Mi madre lo más sagrado Mi jefe me ha enseñado A ser hombre respetado Buena gente como amigo Enojado soy cariño Yo que ustedes ni me arrimo De aquí pa allá Pero no todo es relajo Pa'l calé nunca me rajo De billetes traigo un fajo Desde chavo me ha gustado Sé que nada he regalado Trabajándome lo gano Me presento Me despido Y les dejo mi corrido Soy Marcos Ortiz Mi amigo